Bien, y se preguntó a los encuestados por Dicela Neira si están de acuerdo o no con un incremento general de salario. Un 88.8% dijo que sí, un 9.7% dijo que no está de acuerdo y un 1.5% no sabe o no respondió. Lo que nosotros hemos propuesto es una ley general de sueldos que contemple un aumento que se equipare a la inflación nacional. ¿Qué significa eso? El panameño al inicio del año con 100 balbojas en el bolsillo, si la inflación es 6%, como lo va a ser este año aparentemente, llegará al final del año con un valor real de 94 dólares en su bolsillo. Lo que nosotros hemos propuesto es que la ley general de sueldos no solamente la aumente al sector privado, sino también al sector público y a todos los panameños por igual. Porque a todos los panameños nos ha subido el costo de la vida. Y que simplemente ese aumento sea lo que hemos perdido por inflación para no generar mayores problemas inflacionarios.